Mi nombre es Ana Navajas, soy la autora de Estás muy callada hoy, una novela que publicó el año pasado en la editorial Rosa Iceberg. Mi relación con la escritura, que en mi caso está muy ligada con la lectura, viene desde que soy muy muy chica. Vivía en un lugar muy solitario, estaba bastante aburrida. No sé si no tenía demasiadas cosas para hacer o si de todas las cosas que tenía para hacer los libros siempre eran mi primera opción. No sé si eso lo explica todo, pero lo explica bastante. Soy una persona muy desordenada, no necesito estar sola, no necesito estar ni siquiera sentada para ponerme a escribir y trato de escribir cuando tengo ganas, de aprovecharlo. Y cuando pasan bastantes días sin hacerlo, me pongo a leer y las ganas vuelven, inevitablemente. Me encantaría tener la perseverancia y el método de estudiar la obra de los escritores que me gustan, copiarlos, descubrir sus operaciones, hacer mis covers. Pero creo que soy demasiado vaga para eso. De todas maneras, siempre las obras y los autores que nos marcan se cuelan sin que nos demos cuenta. Es escribir. Es escribir, tomarlo como un entrenamiento, una gimnasia, un deporte. Escribir, escribir todos los días y antes y después leer. Me encantan. Todos son mis favoritos. Voy a tratar de decirlos en orden cronológico, a ver si no se me escapa ninguno. Fui al de Santiago Oliach, fui al de Pedro Mayral, fui al de Margarita García Roballo, al de Flor Monfort, al de Fabián Casas y al de Juan Forno, creo. Esos son todos mis héroes. Muchas gracias.